Claudio Lowi para hablar acerca de plaguicidas y temas referidos justamente a esto. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Muchas gracias, de nuevo. Claudio, habíamos empezado a hablar de su tesis relacionada con esta cuestión. Una tesis de posgrado, ¿sobre qué puntualmente, Claudio? Es una tesis doctoral sobre la construcción del discurso agroquímico-plaguicida desde la OMS a los territorios. Es decir, cómo construyen el discurso para convencernos de que los plaguicidas está bien aplicarlos. Bien. Ahora, ¿es una tesis para un posgrado en qué? Es una tesis doctoral. Correcto. Un posgrado en ciencias sociales. En ciencias sociales, correcto. A partir de esto, bueno, esbócenos los primeros resultados de esta tesis. Bueno, hay detectados desde la Organización Mundial de la Salud hasta los territorios, más de 650 situaciones engañosas, argumentos engañosos. Y me gustaría desarrollar uno, el primero, que es la clasificación toxicológica de los plaguicidas, que usa tanto la Organización Mundial de la Salud, como el CENASA, como nuestra ordenanza aquí en Tandil. Es esa clasificación toxicológica que, por ejemplo, dice, los plaguicidas son clase 1A, clase 2A, banda roja, clase 2 banda amarilla, clase 3 banda azul, clase 4 banda verde. Y los clase 3 y los clase 4 aquí los dejamos aplicar sin restricciones de distancia, en todos los espacios públicos verdes e incluso adentro del jardín de las escuelas. ¿Y qué diferencia tienen entre, digamos, esa tipología a la cual usted hace referencia? Exactamente, a eso voy. ¿Cómo es la metodología de clasificación? Si una persona física o jurídica, generalmente una corporación empresaria, quiere registrar un nuevo producto, tiene que cumplir con dos condiciones. Primero, que sirva, que se demuestra que sirve para luchar en contra de una enfermedad en un cultivo determinado. Y en segundo lugar, tiene que estar clasificado toxicológicamente. ¿Cómo es la metodología? Lo tiene que llevar a un laboratorio y en el laboratorio, ¿qué hacen? Aplican lo que se llama la metodología de la dosis letal 50% aguda. ¿Cómo es? ¿Y eso qué significa? Ajá, bueno. ¿Cómo es eso? Le van aplicando sucesivas dosis a una muestra de mamíferos, ratas o conejos, hasta llegar a la dosis letal 50% aguda, que es la dosis que mata a la mitad de la muestra, el 50%, de forma rápida. Si la dosis es alta, se interpreta que el producto es poco tóxico, porque hace falta mucho para lograr el efecto letal. Correcto. La verde. Si la dosis es muy pequeña, entonces se interpreta que el producto es muy tóxico. Clase 1A, clase 2A, banda roja. ¿Eso se hace con organismos estatales? Eso no, eso lo hacen laboratorios contratados por las empresas a través de ensayos que son confidenciales, que no son científicos. Sí, pero eso es otra cosa que se nos va a ir el tiempo. Con esa metodología, claramente, no pueden evaluar las toxicidades subletales. Si el producto enferma, pero no mata. Subletales. Si enferma, pero no mata. Correcto. O si enferma y mata en el mediano y largo plazo. Bueno, pero si ve que es esas ratas o esos conejos o aquí... No, no, nada, nada. Solamente si mata en 24 o en 48 horas, nada más. La clasificación toxicológica solamente de las bandas, solamente... No si esa rata se enfermó. No si esa rata se enfermó, no se tiene en cuenta. Bien. O si se muere después de las 48 horas. ¿Y eso por qué no se hace? Porque es la metodología que utilizan. Porque es la metodología que consiguieron imponer las corporaciones empresarias. Y ahí es el punto donde va... Ese es uno de los puntos, es uno de los engaños donde se inician los engaños que justifican el uso de los plaguicidas. Hay otros. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice con toda claridad, la Organización Mundial de la Salud no se hace responsable de las consecuencias de la aplicación de estas recomendaciones, de esta clasificación. El responsable es el lector, quiere decir que nosotros, que eso lo hace la Organización Mundial de la Salud por su cuenta, pero el problema es que nosotros aplicamos en nuestro territorio una clasificación toxicológica de la cual la organización que lo emite no se hace cargo de su aplicación. No es que no se hace cargo de su mala aplicación, sino de su aplicación. Para que se entienda el que nos está escuchando, nos está viendo, porque por ahí es muy complicado. Claro. Se pone el plaguicida y vos has estudiado que hay plaguicidas que pueden enfermar sin llegar a matar. No, no es eso. No, yo no estudié eso. Yo lo que estudio es cuál es la clasificación... Claro, hay un montón de plaguicidas que enferman y causan cánceres, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños... Que eso no figura. Que eso no figura, porque no mató... ¿Y eso está comprobado científicamente? Claro, por supuesto que sí. ¿Por quién? Y si la misma Organización Mundial de la Salud te lo está diciendo. Nosotros solamente evaluamos si mata en 24 horas. Claro, pero digamos, ¿quién avala? Yo no estoy, a ver, no estoy desconfiando de tu teoría. Simplemente estoy diciendo, ¿cuáles son los organismos que dicen este producto utilizado de tal manera produce cáncer? Y por ejemplo, en Estados Unidos, por el glifosato, hay más de 15.000 juicios por el linfoma no-Hotkin, que es un cáncer a la sangre. Y hay tres juicios donde ya la justicia falló a favor de los demandantes. ¿Cuántos juicios hay? Hay más de 15.000 juicios. ¿Y solamente tres a favor de los demandantes? Sí, porque los otros se fueron sumando. Los otros están en proceso. No es que fallaron en contra. Están en proceso. Es decir, hay tres donde la justicia ya falló. Y los otros se fueron sumando más todavía. Pero me llama la atención, digamos, que a esta altura, cuando el tema está tan debatido, digo, en Estados Unidos, que nos lleva unos cuantos años de ventaja, solamente tres sean a favor, digamos, de esta comprobación. Porque ponen acá cuánto demoran los juicios. Acá se caen por tiempo. Allá las corporaciones empresarias son expertas en poner trabas en el desarrollo de los juicios. Por eso demoran tanto. Pero empezaron... Estos son los primeros. Los otros están en la tira. Porque yo, Claudio, siempre lo que digo... A ver, escucho a un lado de la biblioteca y me argumentan de una manera. Escucho el otro lado de la biblioteca y me lo argumentan de otro. Y en ambos lados me cuentan... Tienen una cuota de... Claro, yo no sé si tienen razón o no. A mí me cuentan que hay argumentos científicos que argumentan una cosa valga la redundancia y que argumentan otra. Sí, déjame contarle. Por favor. Nunca, Monsanto, nunca dio a conocer los estudios toxicológicos de registro de glifosato. Argumentando que eran confidenciales que darlos a publicidad eran perjudicial para la empresa. ¿Y nadie puso un recurso de amparo? Sí, por supuesto. Y le dieron la razón por las presiones que hacen las corporaciones. Tengamos en cuenta... A ver... Hace ya tres años atrás, el mercado de glifosato en la Argentina superaba los mil millones de dólares. Tienen mucha plata para hacer presión. Mucha plata para presionar a las corporaciones, las corporaciones a las distintas instituciones. Está claro, está reconocido, está investigado. ¿Por qué salen las sanciones en contra de Monsanto en Estados Unidos? Porque está investigado de que mintieron. ¿En qué sentido? De que sabían de los riesgos del glifosato y sin embargo lo ocultaron. Lo peor en Estados Unidos que se puede hacer es no solo el hecho de causar daño, sino mentir en el sentido de que sabían que causaba daño y lo ocultaron. ¿Esto solo en Estados Unidos o pasa? No, solamente... No, en otros lados también mentieron. Lo que pasa es que los casos judiciales son allá. Solamente en el Estado de California. Solamente en el Estado de California. Ahora, digamos, acá nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad que es muy severa porque hay otros productos que son mucho más tóxicos que el glifosato. Si el glifosato causa esto. Por ejemplo, digo para saberlo. El Paracuat, el 2-4-D, hay un montón. Que son todos plaguicidas. Son todos plaguicidas. El clorpirifos, que va a ser prohibido. El clorpirifos es el insecticida más aplicado en la agricultura argentina. El insecticida más aplicado. Sin embargo, y se aplica sin ningún tipo de control. El Paracuat era el producto que estaban fraccionando en Mercedes, en ese establecimiento que se prendió fuego. Ahora, hace 15 días atrás, se prendió fuego y resulta ser que encontraron en las zanjas, en zanjas que había alrededor de la planta, hidrocarburos, gasoil, mezclado con plaguicidas que se habían perdido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese incendio? Se combinan distintos tipos de plaguicidas y se combinan plásticos cuando se queman. El humo era... Era terrible. El que quiera ver un video de ese incendio puede entrar en el Face Ecolowie, y ahí hay una nota periodística que relata y muestra el humo y el fuego de ese incendio. Que muchos iban a ser evacuados por la toxicidad del humo. Es que lo que pasa es que la provincia, el OPDES, el OPDES no tiene manera de controlarlo. ¿Qué hay en el aire? No sabe. Claro. ¿Qué hay en el aire acá alrededor de Metalúrgica Tandil? Y mucha gente se negaba. ¿Qué hay alrededor de Metalúrgica Tandil? ¿Hay fibra de amianto o no? No saben porque no lo midieron. Dicen acá, Andiarena, este hombre está defendiendo tu vida y la de tu familia y la de todo el mundo. Las corporaciones compran los jueces. Sí, no solo los jueces, sino los organismos públicos también, los organismos reguladores. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? ¿Cómo no? Sí, Claudio Lowe, especialista en medio ambiente, charlando con nosotros, bueno, sobre la tesis que él realizó y después nos va a contar algunas cosas también. Hacemos una pausa, ya venimos. Y seguimos charlando con el ingeniero Claudio Lowe, que nos está contando acerca de su tesis doctoral que tiene que ver con los agroquímicos, con los plaguicidas. Y hablemos ahora de, a ver, los envases que contienen plaguicidas que deben realizársele un tratamiento muy particular justamente para luego, bueno... No, porque eso queda ahí adelante. Claro, exactamente. Y se trajo un bidón, Claudio, acá. Así es. ¿Qué quiere contarnos? Se puede ver, se puede ver un poco mejor. Mire, hay gente que lo ve y gente que lo escucha. Y gente que lo ve y gente que lo escucha, así que, uy, cuánto pesa. ¿De cuántos litros es ese bidón? Este bidón es de 20 litros. Bien. Ahí normalmente viene un plaguicida. Ahí normalmente viene un formulado de plaguicida. Pero déjenme contarles. No tiene una calavera, no tiene... Sí, sí, pero yo no traje esto. Ah, no, 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 no. Esto es agua. Yo porque... La semana pasada hubo una nueva vuelta de tuerca adicional aquí en Tandil referida a los engaños que estábamos hablando antes que buscan justificar el uso de los plaguicidas. Me refiero al muy promocionado centro de acopio transitorio de envases. Recordemos que la Ley Nacional 24.051 dice que estos envases de plaguicidas son residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque, como decías recién, contienen restos de plaguicidas. Por lo tanto, deben ser tratados con un cuidado especial, que es mucho más exigente que si no fueran residuos peligrosos. Ni los productores ni los aplicadores se hicieron cargo, ni las corporaciones empresarias se hicieron cargo de estos envases. Entonces, ¿los podemos encontrar dónde? Nos podemos encontrar que se usan en la vida cotidiana como depósitos y para transportar agua. También los parten al medio y los usan para nidos de ponedoras de huevos. Pero, fundamentalmente, se encuentran tirados en el campo y amontonados en el campo. Si nosotros salimos a recorrer el campo, los podemos encontrar. O sea, se amontonan en el campo, porque estos se usan muchos de estos. Muchos, en el orden de los 10 millones por año. Bueno, ¿eso a dónde? ¿En la Argentina? En la Argentina. Sí, sí, en la Argentina. O sea, que en cada campo uno puede ver en un rincón tirados de estos. Claro que sí. ¿Y los animales? Eso. La noticia dice, el municipio cedió un terreno para avanzar en la concreción del centro de acopio transitorio. Múltiples entidades ligadas a la producción agropecuaria y la fabricación de agroquímicos suscribieron un acuerdo con el Estado municipal para concretar el centro de acopio transitorio de envases vacíos de fitosanitarios, lo llaman ellos. Correcto. La legislación vigente obliga a gestionar el correcto descarte de los recipientes por su nivel de toxicidad, reconocen que lo tienen, e impacto en el ambiente. Tengamos en cuenta, a ver, que la actividad, aplicación de plaguicidas genera cuatro tipos de residuos. Estos, los sólidos, los líquidos, que son el agua que escurre de los campos, que está contaminada con plaguicidas, el gaseoso que es cuando se aplica la evaporación, que deriva a grandes distancias. También cuando hay tormentas de tierra, las partículas de suelo llevan restos de plaguicidas y finalmente generan residuos en los alimentos que todos nosotros nos llevamos a nuestras casas. Sin embargo, esta norma lo único que hace es tratar mucho a los tipos de residuos. Entiendo. Entonces, la nota continúa. La Comuna puso en consideración de la Fundación Campo Limpio la cesión en comodato por 10 años de una fracción de terreno ubicada en el área Parque Industrial del Partido de Tandil, con una superficie de un poco más de media hectárea. En el acto, el Intendente Miguel Lungui celebró los avances alcanzados en este tiempo y el trabajo conjunto entre todos los actores involucrados, dice. A ver, vamos pasando en limpio. Un lugar que el municipio dispone para el almacenamiento de estos bidones. No, para instalar un centro de acopio. De los bidones vacíos. Sí, de los bidones vacíos. Correcto. Ahora, debo decir que no participaron todos los actores involucrados. ¿Por qué? Porque no participaron los vecinos que van a ser afectados. No participaron los consumidores porque ahí adentro del predio hay una fábrica láctea, hay una empresa láctea. Estamos hablando de dónde, perdóneme que yo me perdí, ¿dónde va a estar ubicado? La propuesta de municipios en el Parque Industrial. ¿Adentro del Parque Industrial? Adentro del Parque Industrial. El Parque Industrial tiene más de una zona, digamos. La Industria Láctea, Produlac, está en una zona, digamos, de las rutas 226, si miramos hacia sur a la izquierda. ¿En ese predio va a estar ubicado o en frente? No se sabe. El Parque Industrial continúa en frente. No se sabe. En el Parque Industrial, dice. Pero usted no averiguó. No se sabe. Bien. No es que no averigua o no averigua. No se sabe, pero lo que pasa es que la deriva... Yo no estoy justificando nada, Claudio. Simplemente estoy tratando de averiguar. A ver, déjame, déjame. Al lado de Produlac me parece mal. Ahora, si me lo ponen a 2.000 metros de allá... No hay la deriva. No lo sé. No, no. Pero los flagicidas, los flagicidas, Claudio, sigan a la Antártida. Pero esto después se trata... O sea, se van a copiar. ¿Qué se hace con esto? Pero, bueno, déjeme terminar. A eso voy. Es que se nos termina el tiempo. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa? La norma aprobada dice que este bidón deja de ser un residuo peligroso para pasar a ser un residuo especial si se lo trata con el triple lavado. ¿Cómo es el triple lavado? El triple lavado implica que el aplicador tiene que dar vuelta este bidón y dejar que escurra el líquido hasta que el chorro se hace discontinuo y ahí esperar 30 segundos más. Lo tiene que dar vuelta, cargarlo con un 25% de agua, lo que implica 5 litros, taparlo, sacudirlo enérgicamente durante 30 segundos. Por favor, sacudirlo durante 10 segundos. Bien. Usted hace referencia a... A esto, ¿sí? 10 segundos. ¿Eso que con una maquinaria? No, no, enérgicamente. No, así, a mano. Ah, a mano. Sí. Usted lo que sostiene es que... Entonces, esto lo tiene que hacer durante 30 segundos, 3 veces. Sí. El triple lavado lleva entre 5 y 6 minutos de cada bidón. Por bidón. Por bidón. ¿Cuántos bidones usa un aplicador? Bueno, en el promedio bajo son 40 bidones. ¿Cuántos empleados va a haber? Uno solo tiene. El aplicador. El aplicador tiene uno solo. Porque esto se hace en el campo. No, digo, el que va a sacudir el bidón. El aplicador. El aplicador. El sacudidor. El sacudidor. El sacudidor, claro. Entonces, le lleva entre 3 horas y media y 4. Conclusión, vos decís que no se puede hacer... Pero, ¿qué es lo que pasa? El aplicador no gana plata por lavar envases. Gana plata por hectárea fumigada, asperjada. Es el término correcto. Entonces, esto es una actividad que lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo. Y genera quebranto económico. Y no puede ser controlado. ¿Por qué? Porque después el aplicador tiene que agujerear el bidón para que no se use en los usos domiciliarios. Y lo tiene que llevar al centro de acopio, que va a estar ahí. En primer lugar, depende de donde esté el aplicador, tiene mucha distancia. Y la persona que se lo va a recibir no tiene ninguna posibilidad de controlar si este envase fue lavado 3 veces o no. ¿Por qué? Porque tendría que tener un laboratorio en el centro de acopio. Y entonces, este bidón va a seguir evaporando productos, va a ser tratado como si fuera un residuo especial y no un residuo peligroso. Ese líquido, ese agua con la cual es enjuagado el bidón, que le queda, obviamente, un mínimo resto del producto, ¿a dónde va a parar? Va a parar al tanque del aplicador, al tanque del mosquito o al tanque del ambió. O sea, ese agua forma parte del caldo de aplicación que aplica el aplicador. Correcto. Bien. Bueno. Yo pensé que se tiraba la... No, 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 ¿para qué? Ya que lo hace, que lo tiene de adentro. No, no, claro, claro. Sí, sí, yo no entendía eso. Bueno, la cuestión que, entonces, ¿tenemos que tener un centro de acopio? ¿No tenemos que tener un centro de acopio? No, el tema es el siguiente. Las corporaciones empresarias se quieren sacar de encima la responsabilidad del reciclado de los envases, que es responsabilidad de ellos. No es responsabilidad... ¿Dónde figura eso en algún lado? En general. Es decir, el vendedor de una pantalla de TV también se tiene que hacer cargo él de... Sí, como el vendedor de pilas, como el... Pero la cuestión es que hoy por hoy no hay legislación vigente al respecto. Claro, eso es... No, hay, pero en general sí, se tienen que hacer cargo ellos. Pero en nuestro país no hay legislación vigente. Precisamente la legislación... Yo no digo que no deba haberla, digo, hoy no hay. Pero precisamente la legislación que construyeron es esa, de nuevo, avanzando encima de la legislatura nacional, creando una ley de presupuestos mínimos de tratamiento de envases, que le quita la responsabilidad a ellos de encima. Ese es el poder de las corporaciones. Solución, dicen acá, no usar agroquímicos, cambiar los métodos de producción de hortalizas y verduras, amigos. Vuelvo a insistir con esto como para ir cerrando. El municipio, ¿qué tiene que hacer? A ver, hace esto que está haciendo, pone el espacio físico de acopio en otro lugar más lejos, no se hace cargo del tema, ¿qué debería hacer? No, lo que tiene que hacer es articular con, en primer lugar lo que tiene que hacer es fijar distancias libres de aplicación para reconvertir hacia la agroecología. Está bien, ese es otro... Mientras tanto, mientras tanto... Pero con lo que hacemos con los bidones. Con los bidones se tienen que hacer cargo las corporaciones empresarias. Se hacen cargo en la Argentina, luego, ¿qué hacemos en Tandil? Pero eso es, que a ver... Pero usted que va a decir, Lunghi va a ir a Monsanto y le va a decir, Monsanto, señor Monsanto, hágase cargo del bidón, se le van a matar de risa. Pero eso es lo que pasa, hay que ir a la justicia a exigirlo, porque ellos son responsables del pasivo ambiental. Pasaron 20 años, pasan 20 años, ¿qué se hace? Pero, no, pero el tema es que con eso nos vienen argumentando desde hace 20 años. Entonces, la solución que proponen es una solución altamente riesgosa para la población de Tandil. No tenemos que aceptarla, con toda claridad, no hay que aceptarla, hay que exigir que se hagan cargo las corporaciones empresarias. Porque desde el año 96 que está pasando aceleradamente esto. Y ahora, pero siempre pasa lo mismo, llega el momento, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué no hiciste antes? Y dentro de 10 años van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Pero yo digo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tiene que hacer el municipio? El municipio lo que tiene que hacer es ir a la justicia y exigir que se hagan cargo las corporaciones empresarias del tratamiento de los envases. Leo algunos mensajes relacionados y a favor del tema. Dice, por favor, saquémonos las ventas de los ojos, concienticemos sobre el veneno que son estos productos. Nos mandan una foto y dice, así están tirados los bidones en el campo. Y nos mandan una foto de un acopio que no sé dónde será realmente. No sé dónde será. Además, que digamos, los centros de acopio son... Y no, ¿por qué lo van a lavar? Si le genera este quebranto económico al aplicador. Seguro que no están. Dice, sí, Cecilia. Si van al campo y ven la cantidad de envases que hay descartados alrededor de los molinos, se van a sorprender demasiado. Y no hablar de los desechos que van a los arroyos y napas. Y ni hablar de los animales que se ven, los patos y las aves con los ojos pegados, muriendo en las orillas de los arroyos. No los lavan, los descartan así nomás. Hay otro mensaje que dice... Ah, es el mismo, el mismo dice. No los lavan. Bueno, Claudio, gracias. Siempre es importante escuchar esto. Como decimos siempre, ¿no? Uno trata de escuchar a los dos lados de la biblioteca. Esto es muy contundente. Yo preguntaba, ¿no? Por lo urgente, ¿no? ¿Qué se hace en Tandil mientras tanto? Porque me parece que vamos a demorar bastante. Si se va a la justicia, como usted plantea, si se hacen esos pasos. Bueno, yo preguntaba el mientras tanto. Pero queda claro lo que tenemos que saber. A través de la Banca 21 nosotros hemos presentado una ordenanza alejando con la propuesta de alejamiento de las aplicaciones 2.000 metros de los territorios donde vive la gente y la prohibición aérea. En esos lugares es donde tenemos que aprovechar para desarrollar la agroecología. Porque no es cierto que la agroecología no es productiva o que la agroecología solamente se debe orientar a la huerta que está en el fondo. Bueno, fue aceptado. Dijeron que después de las elecciones lo iban a tratar. Esperamos que sí. Porque Tandil tiene una capacidad extraordinaria para ser un municipio agroecológico y sostenible. Con energías renovables, con basura cero, con producción agroecológica, con un montón de cosas. Y mientras tanto, los bidones se tienen que hacer cargo las corporaciones empresarias. Claudio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Claudio Lowi, charlando con nosotros. El tema agroquímicos y todo eso. Va para seguir charlando mucho, mucho. Nos vamos a ir a la pausa. Ya está con nosotros Ana Fasecas. Vamos a hablar de cannabis medicinal y de un encuentro que va a haber relacionado con los animales. Exactamente. Esto será después de una breve pausa.